Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me devolvió la vida Humillé a quien murió toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redim no sé cómo Entre algodones pico y caros del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan mis dos palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casar Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y al dormir en su regazo cada día Tengo vida, tengo reino y soy querida He aprendido la lección del amor divino Que me transformó Que me transformó cruzando en mi camino Y que todo el amor divino Y que todo el día genera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá la piel mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción El despertado en el redim no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casar Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y al dormir en su regazo cada día Tengo vida, tengo duelo, soy querida Y ya lo que ha vuelto a casar Más información www.s5.0-5.0-5.0-5.0-5.0-6.0-5.0-5.0-5.0-5.0-5.0-5.0-5.0-5.0!